Fin de semana intenso en lo que a campeonatos de Madrid se refiere, en un estreno de temporada que también sirvió para inaugurar el campeonato de cuarta categoría masculino y femenino. En esta ocasión fue el Centro Nacional de Golf el que sirvió de escenario para la puesta de largo del campeonato que desde ahora acoge a los jugadores con hándicap superior a 18,5 y a los que acompañó el viento durante toda la jornada. A pesar del día invernal, ninguno de los participantes decayó en su intento de convertirse en el primer campeón de Madrid de esta categoría. Después de 18 hoyos y a falta de una ronda, Eladio Vila, con 93 golpes, es quien lidera la clasificación masculina, seguido a dos golpes por Miguel Cívico. En cuanto a la clasificación femenina, las cosas están aún más apretadas. Solo un golpe separa a Lucía Andueza de su perseguidora Lucía Esteban, que mantiene una ventaja de nueve golpes sobre la tercera clasificada.